El presidente municipal de Nogales, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, entregó mochilas y útiles escolares a estudiantes, hijos de trabajadores del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Los pequeños de los trabajadores no sindicalizados recibieron de manos del propio presidente municipal y del director del organismo, Mauro Corrales, los kits para el regreso a clases. Porque en Omapas todos somos iguales, se hace entrega de 50 mochilas que incluyen cuadernos, lápices, gomas, aseguró Corrales Bujanda. Dando la instrucción que usted me dio, pues todos iguales, por eso el día de hoy se están entregando 50 mochilas con su paquete escolar, que incluyen cuadernos, lápices, gomas, borrador, a los hijos de los empleados no sindicalizados. El día de hoy estamos haciendo entrega de estas mochilas con útiles escolares, que sin lugar a dudas le serán de mucho beneficio a las pequeñas y pequeños de los trabajadores del organismo, comentó el presidente municipal. El día de hoy estamos haciendo entrega de estas mochilas con útiles escolares, que sin lugar a dudas le serán de mucho beneficio a las pequeñas y pequeños de los trabajadores de Omapas que estarán iniciando hoy, pues ya con este equipamiento educativo, el ciclo escolar que bueno ha arrancado prácticamente, así que de nueva cuenta muchas gracias y a cada una y a cada uno de ustedes yo les pido que le echen muchas ganas a la escuela, que traten de ser las mejores y los mejores en las aulas, que nos den los mejores resultados y que sigan siendo parte de esa gente de esfuerzo y de trabajo que tiene nuestra ciudad. Por otra parte, el alcalde de la ciudad agradeció a nombre de los nogalenses el esfuerzo que en los últimos días han realizado los trabajadores de la paramunicipal, pues todo el equipo humano ha estado participando con el propio equipo técnico para hacer frente a los desasolves, a la limpieza de drenajes y alcantarillas, las reparaciones de las tuberías que por exceso de agua pluvial se requieren así, comentó. Para dar al personal de Omapas agradecerle en nombre de la ciudadanía de Nogales que durante el periodo de lluvias que hemos estado enfrentando, pues todo el equipo humano ha estado participando de manera conjunta con el propio equipo técnico que tienen para hacer frente a los desasolves, a la limpieza de drenaje y alcantarilla, las reparaciones de las tuberías que en ocasiones por exceso de agua pluvial, pues se requieren, en fin, muchas gracias por mantener al organismo con una atención constante, dándole respuesta al ciudadano de manera inmediata. Con información de Román Pineda, Noticias de Poder.